Bori Larramendi Bori Larramendi Bori Larramendi es un cantautor muy importante para la música cubana actual. Miembro durante 14 años del grupo Habana Abierta y autor de muchas canciones, incluyendo su gran éxito Acer Egoola. Después de su debut en solitario con el disco Yo No Tengo La Culpa, dejó definitivamente Habana Abierta y produjo los discos Felicidad y Libre. Este último incluye el tema Mambo Horizontal, al que le acaba de hacer su más reciente videoclip. Está firmado en Valencia, España, lugar desde donde entrevistamos a él y al director. ¿Qué hay, mi hermano? Aquí estamos. Unas preguntitas sobre el último video este que has hecho ahora, Mambo Horizontal. Y quiero que expliques a los que no lo saben, porque yo sí lo sé. ¿Qué cosa es el Mambo Horizontal? Bueno, el Mambo Horizontal es una especie de metáfora que he utilizado yo para burlarme un poco del estereotipo este bastante extendido. del cubano como máquina sexual, ¿no? Y un estereotipo que es bastante común, tanto dentro como fuera. Hay mucha gente que va a buscar eso a Cuba. Y hay gente que sale de Cuba y vive un poco de ese mito fuera, ¿no? He conocido muchos casos, innumerables casos. No es el mío, felizmente. Estoy casado con una cubana hace muchos años y no... Pero es muy gracioso como la gente se maneja con ese estereotipo y con ese mito, ¿no? Y entonces yo he querido burlarme un poco de todo eso y he compuesto esta canción. Se llama Mambo Horizontal porque, bueno, Mambo Horizontal. Imagínate de qué va. Si no lo entendió, bueno, nos dejamos de tarea. Sí, exactamente. Ay, ay, claro que te mola. Ay, ay, te encantaría mamá. Pero seré la de ay, ay, que si te emociona tanto. Y me quieres registrar aquí. Yo no puedo superarlo, tú quieres más. ¿Y cómo surge la idea de hacer este video? Bueno, realmente, esta canción, desde que la compuse, siempre imaginé que podía tener un videoclip bastante gracioso, ¿no? Y, bueno, en una de mis múltiples incursiones aquí en Valencia, viniendo aquí a tocar, conocí a Saray y todo el mérito, realmente, de que haya, al final, se haya llevado a cabo el video. Es ella porque la idea fue, ella me propuso realizar un video y, al final, nos decidimos por hacer un video con esta canción. Y creo que el resultado ha sido espectacular. ¿Por qué decidiste firmar aquí en Valencia? Tenía yo ya muchas amistades aquí. Y, gracias a Saray y a Yonat, también he conocido a mucha gente más cubana, colonia cubana, que tampoco las conocía yo demasiado, y que se han brindado a trabajar en el videoclip así, con una generosidad increíble. Entonces, bueno, Valencia también es un sitio muy bonito. Y, bueno, qué mejor sitio para firmar que aquí. ¡Vamos! Es una casa que sale en el video que tiene un poco de historia relacionada con nosotros los cubanos, ¿no? Cuéntanos un poco de esto. Es interesante porque en el video yo salgo de una casa y me voy a caminar por la calle, ¿no? Supuestamente la casa donde vivo en el video. Y en esa casa, es curioso, pero en esa casa vivió José Martín durante una corta temporada, siendo él muy niño. Es la casa de sus abuelos paternos. O sea, es la casa del abuelo de Martín, que era aquí de Valencia, y así está reconocido. Hay una tarja en la fachada de la casa que lo pone. Y me hace mucha ilusión que salga en el video de esa casa. Yo que tuve la oportunidad ya de ver el video, te pones varios disfraces de todo tipo. ¿Cuál te gustó más? Bueno, yo creo que todos nos gustaron así, realmente todos tienen su cosa. Pero bueno, el de Rumbera es el más gracioso, yo creo. El de Rumbera que me quedó bastante gracioso. Me sorprende mucho. ¿Por qué más te gustó? Chicos, visualmente yo creo que es el más divertido. Es el más divertido. Fue el más trabajoso, pero fue el más divertido al final. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué pretende transmitir con este video aquí? No es un video muy serio, como verás. Es bastante lento. Pero está explorando ideas sobre la comercialización y cómo un artista está pagado y vendido en sociedad. Alguien como Boris, que no es un tipo cubano, y cómo lo comercializaría. Así que eso es como explorando esas ideas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Cómo fue para ti trabajar con todos estos cubanos que participaron en el videoclip? Supongo que es un poco complicado. Esto no fue una compañía profesional o un equipo profesional. Pero creo que lo increíble de trabajar con cubanos es que los cubanos en general son caracterizados por su profesionalismo, por su punctualidad, atención al detalle, trabajo difícil y generalmente por lo que tomas muy, muy serio, y por enfocas en la tarea. Y creo que eso va claramente en el video que producimos. ¿Cómo fue trabajar con el señor Boris Laramendi? The result of this video is just, it's just Boris, right? It's okay. It's his energy, it's his kind of enthusiasm, it's his clown nature, he's just a performer and I'm really pleased that that could all come across in this video. Hey, hey. Hey, hey. Ya no sé qué inventar. Pero serénate. Hey, hey. Si ya tú eres un adicto. Pero serénate. Hay, hay. Y el más horizontal. Pero serénate. Pero relájate. ...